Me da miedo quererte, tengo miedo a aceptarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo Me da miedo quererte, tengo miedo a aceptarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo A mí me han engañado, a mí me han traicionado De sufrir nuevamente, esto yo no quisiera A mí me han engañado, a mí me han traicionado Pienso que nuevamente, esto yo no quisiera Ya no quiero más sufrir por ti Así es el amor Julia A veces trae alegría, también tristeza Ya no soy una niña, no soy adolescente No puedes engañarme con palabras bonitas Ya no soy una niña, no soy adolescente No puedes engañarme con palabras bonitas Quiero vivir mi vida, quiero vivir solita De sufrir nuevamente, esto yo no quisiera Quiero vivir mi vida Quiero vivir solita De sufrir nuevamente, esto yo no quisiera No voy a hablar La gente linda de Quiroabamba Ahí están las hermanas lindas Alejandrina, Ana, Elsa Bailando, 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 bailando así Los amigos de la empresa Plasticos Inti e Intiflash ¡Dale duro, dale duro, sí!